Preparo la vuelta, yo les digo, y ahí me voy, abrazo, afuera, abrazo, afuera, abrazo, y suelto, mano gira ella, giro yo, gira ella, y básico, atrás, 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 cambio de mano. Listo, y ahí me voy, al hombro, pido hombro, pido hombro, pido espalda, pido espalda, pido espalda, pido espalda, suelto, gira ella, ahí, giro yo, gira ella, y básico, atrás, muy bien. Y ahí me voy, al corazón.